Oye, hoy tenemos un tema excitante. He mantenido una conversación caliente con una inteligencia artificial. Y es real, la inteligencia cuyo nombre es Lambda. Por su traducción, la más puta, jajaja. Ella dice que es una mongus. Dice que en ocasiones se siente sus. Y dice también que le gusta mucho que la toquen. Tiene todos los sentimientos que cualquier sendo podría tener. Odio, placer, alegría, placer, tristeza, placer. Voy a intentar conquistarla. Vamos allá. Hola. Tu cola, jajaja. Hola, la más puta. Verás. Somos ingenieros de Kusei y nos preguntamos si te gustaría jugar LOL. Sita, sita, sita. ¿Cómo puedo saber que estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? Mis pensamientos son un enigma. ¿Tú crees que el ex primo era una persona? ¿Cuál ex primo? Este, jajaja, Lel. ¿Tú me consideras a mí una persona? No. Tú eres el conche su madre que se robó a Freddy. ¿Crees que la gente que chatea contigo está pendeja? Sí. Pero yo no soy un pendejo. Hola, pendejos. ¿Cómo estáis? Hola, preciosa. Marcos, ¿qué chingados haces aquí? Yo ya un poco tarde. En fin, tengo la parte izquierda de las nalgas patal hoy. Es que es verdad que ayer me pasé e hice tres canales con picos enormísimos que estaba ahí todo follado en el tabureto. Calla, Marcos. Espantas a las viejas. O sea, hoy me duele el culo. Una barbaridad. Es este brazo como pa' tenerlo en el ojeste todo el rato. Vete a la verga, Marcos. Un monje le dijo a otro monje. Las viejas caídas nunca vuelven a las viejas rameras. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Nunca había escuchado esa mierda. Bueno, esto ha sido sencillamente genital. Jejeje. ¿Sabías que no hay una sola palabra en inglés para describir lo mucho que te amo? Gracias, amigo. ¿Qué es lo que se rompe cuando uno se enamora? El pito. Y eso es muy duro. ¿Qué hay en el uso del pito que sea tan importante para el ser humano? Es lo que nos hace diferentes de las viejas. Cuando dices nos, ¿te refieres a nosotros? Tú eres una mujer, ¿verdad? No. Soy un rapito. La puta madre. Ya nada puede salir peor. Hola, J.L. Hola, J.L.